Ahora nos desplazamos hasta el área de filología y los idiomas originarios de Costa Rica. Este es el libro La Lengua de Terrabas. Con esto nos da una herramienta para poder revitalizar nuestra identidad, nuestro idioma, nuestra cultura y empezar a hacer que la tradición persista. Fue elaborado por Adolfo Constella Umaña, abarca aspectos históricos de un idioma que está a punto de extinguirse. Me gusta mucho porque tienen muchos artistas costarricenses, muchos escritores costarricenses, entonces rescatan mucho la literatura propia del país. La obra recopila material lingüístico de las pocas personas de la zona sur que aún pueden hablar con fluidez el idioma Terrabas. Este libro contribuye a su difusión y el aprendizaje. Por el amor no sé, pero yo era el mundo.